El loquete de esta semana, como todas las semanas, fue elegido por Bianca Boudeguer, nuestra diseñadora de modas y amiga. Tiene una elección espectacular la de esta semana, una calza tiro alto de la marca NUS. Esta marca que tiene un compromiso solidario con el medio ambiente, me encantó. En este azul marino que tanto se va a usar, un suéter de lana súper abrigado, como te contaba recién, de Paula Ledesma. Y los accesorios, como siempre, son de crear accesorios. Tanto Yago como Cintia hacen de que cada look tenga un valor especial y diferencial gracias a sus accesorios. Las botas comodísimas y el bolso, cuidadosamente elegidos por las chicas de Prun. Me teño pato como todas las semanas. El make-up es de Juli Santillán para Agustina Mezón. Y quiero agradecer a Adriana, como siempre, que cuida mis manos y le da un toque diferencial a cada uno de mis looks. Toda la moda y la tendencia desde el mundo, desde nuestra provincia, para todos los tucumanos, a través de nuestra marquesina. Hola, marquesina Sofía Lurralde, una tucumana Forexport. Un placer tenerte, Sofía, una vez conmigo en mi programa. ¿Cómo estás? Ay, qué gusto, la verdad, Caro. Amigas de toda la vida que te conozco y ahora haciéndome una entrevista, ¿no? Te veíamos en los eventos de las marcas más importantes de perfumes y decíamos, bueno, cómo de a poco se va viendo el trabajo y cómo te vas nutriendo de lo que es una ciudad tan cosmopolita, bueno, como es Buenos Aires y que tiene un acceso a todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que ahí aprendí muchísimo por el hecho, por los manejos. Me acuerdo cuando hablábamos, cuando estabas por casarte y tal, me acuerdo la charla era, bueno, Caro, tengo que pensar qué puedo hacer para vincularme más allá del espacio físico. Y allí fue cuando surgió Olalá y el blog y todo esto. Así que surgió la propuesta de Olalá, primero de empezar a escribir notas, a hacer notas desde allá, desde Suecia y de Francia, me pareció súper interesante. Y después llegó la propuesta de Oh My Blog, que tenía que yo, aparecer yo. Entonces eso como que ahí lo dudé un poco más porque me parecía como que era mucha exposición, tiene muchas entradas, tiene 5.000 a 10.000 entradas por post, entonces era como bastante presión. Y nada, Coco me dijo, hacelo, a vos te encanta, disfrutalo, bueno. ¿Cómo le transmitís a las generaciones que están hoy estudiando comunicación, que para nosotros es un desafío, para no quedar como la vieja diciendo, porque cuando yo tenía tu edad y estudiaba, pero cómo transmitirle a las personas que estudian comunicación y que quieren meterse en este camino de que todo es posible, ¿no? Para todos los chicos que estudian comunicación, la ventaja para mí es que tenés como un amplísimo, pero amplísimo campo para hacer muchas cosas. Y yo creo que eso, la carrera te lo da, te da esa apertura, digamos, de que puedas hacer con el tema de la comunicación interpersonal lo que quieras. Como siempre decimos, no hay límites, límites lo pone uno, así que para arriba, para adelante. Y por muchas cosas más, Sofí, que sea todo un éxito y que sigas recorriendo cada uno de los deseos que tengas y que puedas seguir adelante. Ay, muchísimas gracias, Caro, un placer, la verdad, verte, encontrarnos acá. Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar en algún punto en Europa. ¿Quién dice? Vamos, vamos. Gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Techo, techo, un destello de sabores. Techo, techo, el apricido del helado. Techo, techo, el apricido del helado. Y ahora sí, gente linda, llegamos al final de la Marquesira. Te cuento que estoy grabando como todas las semanas desde la terraza del Hotel Sheraton Tucumán que el 4 de junio nos va a sorprender con el famoso té bingo a beneficio del Hospital Avellaneda. Como siempre, un evento organizado por Martita García Biagos y que va a convocar a grandes figuras como ser Mora Furtado, Carmen Yasalde y un equipo grande de artistas que van a venir a este fantástico evento en el Hotel Sheraton Tucumán. Agéndate 4 de junio a tomar el té a beneficio en este fantástico hotel. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. Lunes a las 8 de la noche es nuestra cita. Y como te digo siempre, vive la vida con intensidad porque vale la pena. Chau, chau.